Vamos a complementar la cadácea de meningitis con líquido cefalorraquidio. El examen del líquido cefalorraquidio provee importante información en muchas enfermedades infecciosas y no infecciosas. El líquido cefalorraquidio se forma en los plexos coroideos por filtración y transporte activo. El volumen normal es de 125 a 150 mililitros. El líquido cefalorraquidio circula de los ventrículos laterales al tercer ventrículo y luego al cuarto por vía del acueducto cerebral, como pudieron ver en la diapositiva anterior. Luego pasa al espacio sugaracnoideo, fluye sobre las convexidades del cerebro y baja hacia la médula espinal. Se reabsorbe en las vellosidades aranoideas, en los senos venosos intracraniales y en los nervios espinales. La presión del líquido cefalorraquidio. La presión normal es de 60 a 200 milímetros de agua. Procesos como infección, tumores o sangrado pueden alterar la presión del líquido cefalorraquidio. Clásicamente, la meningitis conlleva un aumento de la presión en el líquido cefalorraquidio por alteración en la producción y en la reabsorción. La composición del líquido cefalorraquidio. Normalmente, el color es claro en cristal de roca, como el agua. En las infecciones o no infecciones, se puede alterar el color. Por ejemplo, con 200 glóbulos blancos o 400 glóbulos rojos, el líquido es turbio. Cuando hay más de 6.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, aparece francamente sanguinolento o también en condiciones de punciones del líquido cefalorraquidio que son traumáticas. Cuando es amarillento o rosado, se llama santocrómico y está presente en 90% de pacientes con hemorragia subarangloidea. Aquí vemos un líquido santocrómico prácticamente hemorrágico en un paciente con hemorragia subarangloidea. Las proteínas normales son de 23 a 40 miligramos por decilitro en el líquido cefalorraquidio. Aumentan en casos de hemorragia subarangloidea sin punciones traumáticas. Pero también aumentan en infecciones bacterianas, virales, tuberculosas y micóticas. Y también aumentan en encefalitis y meningitis paraneoplásicas. El líquido cefalorraquidio normalmente no contiene células. Lo normal que puede contener es hasta 5 células a predominio linfocítico. Más de 3 polimorfos nucleares es un líquido considerado anormal. También se considera normal hasta 5 glóbulos rojos por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquidio. El aumento de polimorfos nucleares indica una meningitis bacteriana aguda, aunque puede verse en las primeras horas de una meningitis viral. La punción lumbar se realiza entre el cuarto y quinto espacio intercostal lumbar. Puede realizarse a nivel cervical. Esto sí lo deben hacer especialistas, por ejemplo, neurocirujanos. Y una vez que se realiza la punción previa a colocación de anestesia en un abón dérmico y luego se ingresa con una aguja especial de punción lumbar, se llega al espacio subaracnoideo donde se saca el trocar de la aguja y comienza a salir líquido cefalorraquidio gota a gota que se analiza para obtener una muestra y poder evaluar cuál es la patología del paciente. En principio podemos analizar, como dijimos, físico, químico, citológico, la proteína orraquia del líquido, la glucorraquia del líquido, la cloruro orraquia del líquido, los cultivos para germen comunes virales, micobacterias, micológicos, parasitometría de flujo, para anatomía patológica y citología o para proteínas relacionadas con encefalitis para neoplásicas. La concentración de glucosa en el líquido cefalorraquidio es aproximadamente la mitad de la plasmática. La disminución se ve en meningitis bacterianas, en micobacterias, sobre todo micobacterium tuberculosis y en meningitis micóticas. Es normal en muchas infecciones virales, papera, enterovirus, herpes, etc. La citología es útil en casos de cánceres que comprometen el sistema nervioso central. El cultivo de líquido cefalorraquidio debe ser realizado en todos los pacientes para gram y cultivo, gérmenes comunes, búsqueda de micobacterias, directo hacia el Nielsen, también Ginespert para tuberculosis y cultivos, tinta china y cultivo para hongos. También a veces hay que buscar antigenemias, por ejemplo, para criptococos, que son determinado tipo de hongos. Hay que dosar la BDRL en el líquido cefalorraquidio si uno está pensando en una meningitis sifilítica. Y también debe realizar citometría de flujo si está pensando en que los nifocitos pueden tener un componente monoclonal relacionado a leucemias y linfomas. En las meningitis bacterianas agudas que están punzadas precozmente, puede verse en las primeras horas un predominio de nifocitos, pero siempre después, este predominio es de polimorfos nucleares. Con un aumento franco de los polimorfos nucleares, habíamos dicho que hasta más de tres ya es patológico, pueden tener de 100, 200, 500, hasta 1000 glóbulos blancos por milímetro cúbico a predominio polimorfo nuclear con hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Los polimorfos nucleares en más del 50% del total de las células indican una meningitis bacteriana en general. Los cloruros bajan en meningitis por micobacterias y también pueden descender en meningitis bacterianas o micóticas. Este es un ejemplo de una meningitis aneiseria meningitidis o meningococo, como se puede observar en el examen directo. De este modo, se puede ver el hemófilos influenza, también causante de una meningitis bacteriana aguda, sobre todo en los niños, ya en clara disminución debido a la vacunación para este germen en la primera infancia. Neumococo es el germen más frecuente que es generador de meningitis bacteriana aguda en el adulto. Así es como se puede ver en un examen directo. Son diplococos gram-positivos en la coloración de gram. Ustedes lo pueden observar de este modo. Aquí tenemos una meningitis por tuberculosis, donde pueden observarse las micobacterias tuberculosas. Esta es la imagen de una meningitis por criptococoneoformans, o sea, es una micosis, donde también en líquido cefalorraquidio, como les expliqué anteriormente, se puede solicitar antigenemia para el criptococo. Con esta última diapositiva, les agradezco mucho por su atención.